En ese sentido, la verdad que bastante flojo de papeles vino el tema. Por un lado, en el artículo 9, en el estatuto de la sociedad de Estado, dice que los integrantes deben presentar como garantía tres veces lo que ellos cobran. Y al mismo tiempo, cuando nosotros les preguntamos por esta garantía, nos dicen que no pueden hacerla porque la sociedad de Estado no está dada de alta. Entonces, mi pregunta es si la sociedad de Estado no está dada de alta y ellos no pueden brindar esta garantía, ¿con qué argumentos cobran el sueldo? ¿Cuánto es el sueldo que perciben? Por lo que se vio publicado, creo que alrededor de 100.000 pesos. Es el equivalente a un secretario de la municipalidad. También le hemos preguntado sobre la estructura de costos, sobre los lineamientos presupuestarios, sobre las líneas de acción. En este sentido, lo único que nos han dicho es que el Intendente les ha planteado dos objetivos muy claros. Uno tiene que ver con el transporte público de la ciudad. El otro tiene que ver con emprendimientos locales, con productores locales. Nosotros no nos vamos a poner ni vamos a emitir un juicio de valor al respecto sobre esto, hasta tanto se pueda poder visibilizar los resultados de esta nueva forma de brindar el servicio de transporte. Ellos dijeron que el día de mañana van a estar presentando todas estas cuestiones que nosotros le hemos preguntado a través de la audiencia. A mí, más allá de lo que se pueda armar mediáticamente, me parece que es importante que la ciudad pueda realmente saber a dónde van a parar los recursos y de qué manera.